si a la colocha le gusta la de solos de mentol también la colocha dale dinero es hacerle daño no mostres eso colocha porque igual no nosotros no podemos tú tienes que comportarte verdad tienes que comportarte bueno seguimos verdad adelante dijo vamos a ver adelante o atrás pues sí nos vemos se cuida ok ok saludo mi amor un abrazo ay bye vamos pobrecita mi hermosa colocha 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 cortate bien colocha no todo el mundo quiere agarrarme si es que la colocha no es que ella es una niña y 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 bueno chayán vamos a terminar acá vamos a abrir el otro envío un rato verdad pero nos vamos a ir vamos a ir ahí arriba qué hora son qué hora son ya 10 y media ok vamos a cerrar acá y nos vamos verdad bueno gracias a todos que la pasen bien vamos a despedirnos pues sergio así como lo dije a usted así me llevo en el camino así verdad bueno gracias vamos a cerrar este envío luego vamos a abrir otro verdad vamos a ir a ver a Tatiana verdad vamos a ver cómo está la mía así que gracias 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 por estar acá en el envío y muchísimas gracias por estar siempre en el vacío gracias yo ya me voy definitivamente ok de trabajar mañana ya no más vamos a venir temprano vamos a venir temprano tenemos que venir temprano a la habitación sí pues tenemos que venir traje la patina y allá tengo que tenemos mandado aquí que portarte bien colocha fíjate que tú Fíjate que todos ven que tú mientes Saben de que tú mientes ¿Y eso no tienes que... ¿Eres serio? No tienes que permitirlo tú, Colochita ¿Sabes eso? Papá, toma Un poquito de pomada para que te lleven los pies ¿Toma un poquito de pomada para qué? Para que te lleven los pies ¿Y eso quién te lo dio? Sí, señor, me lo dio para usted Bien Un señor, me lo dio para usted ¿Pomada? Sí Pero yo, para mis pies Sí, para tus pies No, Colochita Un poquito de esos, Fíjate ¿Y qué es eso, pues? Es, es, no sé No sé, es que es eso, pero me lo dio para usted ¿Quién te lo dio? Don, don... Ah, don, don, don... Ajá Vaya, eh... No, 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 tenelo ahí, tenelo ahí No, 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 no Te lo dio para ti No, pues yo lo quedo yo, pues ¿Para que te lo chees? Sí, paga una parte de adelante me lo voy a echar Colochita Es que vos... ¿Qué me vas a colochar? Ay, ponen que a pensar ¿Y con quién es que te has criado tú, pues? Con mi tía. ¿Con tu tía? Mi tía, la más criada, por eso que yo soy. ¿Y cómo se llamaba tu tía? Lilian Arias. ¿Lilian? Lilian Arias. ¿Arias? Sí. ¿Y a dónde estaba la Lilian Arias? ¿A dónde vive? En Santa Tecla. ¿Cuántas veces? Ahí en... Pasada en... Los Cipreses. Los Cipreses, ahí. Sí. ¿Lilian Arias? Ok. Busca la feibu y va a ver. ¿Ya la vamos a buscar? Venela, venela, mi papá. Voy a ir a otro parque. Sigue, para allá vamos. Esto va a abrir el envío. Voy a dejar de arriba. Es que las que no las aguanto. No, no sé, no. No, no sé, no. Yo tengo ya. No, no sé. Vamos a ir a ir a ir a la cama. Se me acabó la cámara, voy corriendo. ¿Qué paseo? ¿Qué andas? Ando apañado Jajaja, visiva Ando apañado ahí ¿Y es de Quiñapa? Yo soy tu marido Es tu posturo marido Mira pendevozita La mierda es cerota ¡Bum! Cerota y huele a la puta Colochá, portate bien Me va de verde ¡Chayan! Ya Buenas Un gusto Vamos a ver Bueno señora, aquí vamos ya en el envío Listo, vamos a ver cómo está el ambiente Quiero ver Otro teléfono Esto Papá te le hizo churito para que te lo diera mi manito Espérate espérate, espérate Déjame trabajar Colochá, tranquila Vaya Tatiana A tu novia Pórtate bien Pórtate bien Colochá No papá, si es verdad que tu novia Aquel día la llevaste en el carro con las cosas No digas esas cosas porque va a decir la gente que es cierto Y ya ves que te portas mal Entonces tu dices cosas que no A veces fíjate que Quizás yo no sé Quizás no te voy a llevar a la playa Porque tu inventas cosas Ay, yo invento cosas No, de veras, de veras ¿Cuántas veces has visto tu eso? Ni una vez Vaya, entonces por qué inventas cosas No vamos a inventar cosas No, por eso sos mentirosa Colochá Yo no puedo ser mentirosa Verdad, y eso no tiene que ser O sea, eso está malo Está malo porque tu inventas cosas así Entonces un día puedes meter en problemas a muchas personas ¿Verdad? Entonces yo, o sea La gente ya te conoce que tu eres mentirosa A mi yo no soy mentirosa Entonces, pero no es bueno que hagas eso Vaya papá, está bien ¿Verdad? Y la próxima vez que tú andes mintiendo Yo no te voy a hacer caso Ya no te voy a hacer caso ¿Y ella te me va a grabar? No, porque no te voy a hacer caso Colochá, porque tú mientes Y no tienes que mentir Está bien papá ¿Verdad? Tienes que ser una niña buena Sí papá Va ¿Verdad? 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 Un poquito nos vamos por ahí. Pero en serio, Sergio, ¿cómo quedó el dibujo que él hizo? No, hombre, Chayán, ese dibujo que tú has hecho, Chayán, es una obra de arte, Chayán. Ese dibujo que tú has hecho... Porque yo una vez hice a una muchacha y me dijo, no, ya está, no soy yo, que no sé qué. Y porque yo la hice sonriente y no le pareció, no le gustó. Ajá, así. Entonces, desde entonces me avergonzó y... Le hiciste sonriente y te dijo, no, así no te dio. No, mira, a mí ese dibujo que me has hecho, Chayán, ese dibujo que me has hecho, créeme que es un orgullo para mí, Chayán. Porque me hiciste guapo. Yo lo trato de dibujar y hacerlo lo mejor que puedo. Sí, 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 Chayán. No, 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 mira, que me hayas dibujado, yo estoy orgulloso de ti, Chayán. Bueno, gracias. Estoy orgulloso de ti, Chayán. Porque una vez hice a una persona y me hizo sentir mal. Y a veces no soy yo, me dijo. No soy yo, te dijo. La hice sonriente. Así te dijo. Sí, me hizo sentir mal. No soy yo. ¡Ey, nos vemos! Gracias. Vemos, gracias. Desde entonces hay poco para dibujar las cosas. Ajá, cabal. Pero no, Chayán, a mí me dibujaste... Y yo estoy completamente convencido que lo has hecho muy bien, Chayán. Lo has hecho muy bien. Así que muchísimas gracias, Chayán. Y, pues, cada vez que me dibujes, yo estoy completamente agradecido. ¿Verdad? En el dibujo me robaron el reloj. Ajá. Ah, no me salió el reloj ahí. No lo hice. No lo hice. Se le olvidó hacerme el reloj ahí. Me robaron el reloj. No me robaron el reloj. No me salió el reloj. Eso, bueno, bueno, vamos a ver. No, son, pero por lo menos, lo hiceautres. No. Y, pues, nuevamente, quite命 a ustedes viernes que hemos creído las plantas tierras de Andronofa inundaciones.